Hoy os vamos a enseñar un producto para que ahorréis energía en vuestra casa y así os protejáis más del frío. Bienvenidos a Ferreterí Bermadrid. Bienvenidos a Ferreterí Bermadrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo vinitas a un solo vídeo. Como os decía, hoy os vamos a enseñar un producto súper novedoso de la marca TESA, TESA TAPE. Es un TESAMOL, que al final es de la gama de burletes, que lo que hace es protegeros en vuestra casa un poco del frío en invierno y del calor en verano. Lo que vamos a hacer es colocarlo en la ventana para que, bueno, pues lo he dicho, para que dejáis, para que al final el consumo de energía sea menor. Es un producto que han sacado nuevo que funciona a las mil maravillas. Nosotros no lo conocíamos, lo hemos empezado a conocer este año y la verdad es que nos ha parecido un producto súper interesante para colocar en las ventanas y así, pues bueno, pues protegeros del frío y también ahorrar energía a la vez que lo ponéis. Entonces nada, os vamos a enseñar en la ventana cómo se coloca. Además comentaros que es, ya sabéis que nosotros buscamos soluciones para la vivienda, para vuestro hogar, económicos, sencillos, fáciles de poner. Entonces, bueno, en este caso simplemente es una capa transparente, un film transparente, digamos, parecido, y luego una cinta doble cara. ¿Qué hay que utilizar? Pues nada, hay que limpiar el marco, porque vamos a poner por aquí la cinta doble cara para pegarlo en el marco de la ventana. Entonces lo dejáis un poco limpio, limpiar los cristales porque no se van a poder limpiar en este momento y luego con un secador, pues ir pegándolo. Así que nada, vamos a ello y vamos a ver cómo funciona. Podríamos la cinta en el marco de la ventana. Bien puesto, luego le vamos a quitar la parte del plástico que viene para cubrir la otra parte de la cinta doble cara. El plástico que viene es de 1,70 por 1,50. Entonces, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es recortar el plastiquito para que nos dé para las dos ventanas. Nosotros lo vamos a poner en esta ventana porque siempre es la que más, ya pusimos el año pasado, que os lo dejo por aquí en el vídeo, el cajón de la persiana. Es verdad que aislamos bastante la habitación, que antes entraba bastante frío porque al final es la habitación donde da más a la calle, es más exterior, la ventana es mucho más grande, entonces al final entra mucho más aire y ya por ejemplo por el cajón ya no entrábamos ni comparación de lo que entraba antes. Y así pues tenéis otra opción también, pues si por ejemplo para el cajón de la persiana ya lo tenéis puesto, pero aún así os sigue entrando un poco de frío, pues oye, lo ponéis como nosotros. Porque claro, por aquí, por estos lados, normalmente sobre todo con ventanas que son, que no tienen doble acristolamiento, pues se pierde mucha energía y siempre entra algo más ventanas antiguas, bueno, pues imaginaos que no podéis poner una ventana nueva, que necesitáis, pues eso, tenéis una ventana antigua, no vais a reformar, pues bueno, pues que sepáis que esta opción pues es válida. Entonces nada, el plástico sería este, vamos a estirarlo, lo que vamos a hacer es medirlo bien y recortarlo. Bueno, en este caso sería, vamos a ver, 75, por lo tanto lo que vamos a hacer es cortar el plástico que mide 1,70, lo vamos a dividir, lo vamos a cortar por la mitad y luego con la ayuda de un secador vamos a secarlo bien para que se quede bien pegado y se haga correcto. Eso es, vamos a cortarlo por la mitad. Bueno, ya lo hemos doblado por la mitad, entonces nada, ahora vamos a cortarlo. Ya tenemos nuestros dos lados, uno para cada ventana. Lo que hice, como hay que ponerlo, vale, es de arriba a abajo ir secando. Vamos a tener ya preparado nuestro secador para ir pegando desde arriba. Le quitamos el plástico. Como podéis ver, bueno, no sé, casi no se ve, pero está la cinta ahí puesta, pero no. Es bastante transparente, o sea que no se nota nada. Pues listo, vamos a poner la primera parte. Y ahora con el secador vamos a darle menos. Bueno, después del experimento con el secador lo mejor es luego ir ahora ya que ya está estirado es ir poniéndolo bien para que quede perfectamente no queden burbujas ni quede nada estiramos bastante bueno pues al final lo que tenéis que hacer es un poco amoldarlo para que no quede ninguna con la ayuda del secador para estirarlo bien que no quede ninguna burbuja por ningún lado y luego ya pasáis un poquito el dedo por la cinta por una dispuesta la cinta para que se quede bien bien adherido por todos los lados no queda ninguna ninguna burbuja ni queda nada o sea que al final es una capa luego ahora recortaremos con el sobrante y quedaría estupendo así que nada bueno para lo que veáis aquí de cerca pues prácticamente es que ni se nota y bueno es que no se nota nada bueno no se nota nada es que no se nota nada bueno ahí se nota el plastiquito pero vamos que se queda que se queda bien bueno vamos con el mismo proceso que hemos hecho con la ventana anterior vamos a poner primero la cinta doble cara entonces nada vamos a poner ya el plástico vamos a hacer el mismo proceso que antes bueno pegar primero la parte de arriba lo más importante es que cuando lo veáis así puesto ya no quede ninguna burbuja ni nada porque si no entonces al final el efecto no lo haría correcto y se puede escapar el calor o por alguna rendija o algo que quede perfectamente hermético digamos bueno pues listo la verdad es que no salta nada al final es un plástico bastante bueno y es verdad que ahora ya pues si tocas no entra nada de aire entonces nada vamos a terminar con el último con la última zona y ya estaríamos listo lo que pasa que ahora sí que voy a mover la mesa porque así que me impide me impide poder hacerlo con la mesa aquí puesta bueno pues ya está todo terminado como veis no se aprecia bueno si veis se toca pero no se aprecia diferencia al final ya hemos puesto toda la parte de las dos en las dos ventanas pues que ya os digo no no se ve no se ve apenas apenas no se nota apenas y bueno con esto espero que aísle más y bueno ya sabéis al final yo es lo que os he dicho nosotros tenemos dobla cristalamiento acristalamiento pero en se suele poner vamos además tengo constancia de que se pone en viviendas donde no sé ahora mismo se pueden reformar están tienen solo un cristal entonces bueno siempre aísla más y así pues los inviernos pues los podéis pasar mucho más calentitos y no se os escapa el calor en los distintos en las distintas habitaciones y al final es un producto bastante económico y fácil de poner o sea ya habéis visto que no tienen mucha complicación es poner la cinta doble cara engancharlo secarlo un poco para que se quede bien puesto que no se os quede ninguna ninguna burbujita y ya está así que nada espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda o cualquier consulta acerca del producto pues ya sabéis escribirnos por aquí no lo dejáis en comentarios y en breve os responderemos una vez ya ha finalizado el puesto en funcionamiento del tesamol termo cover espero que os haya gustado este vídeo darle like por aquí si os ha gustado recordad suscribiros a nuestro canal y compartirlo para que así los demás puedan aislar sus ventanas de una forma sencilla y económica y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos a nuestra tienda física a través de nuestra página web inscríbete a nuestro canal inscríbete a nuestro canal